muy buenas chicas muy buenas chicos y divido y estamos en una nueva noticia atentos todos porque microsoft podría perder la exclusividad temporal de call of duty black ops 3 en favor de sony y es que aunque todavía no hay datos oficiales sobre esto han ocurrido una serie de cosas que podrían apuntar a que black ops 3 dejará de ofrecer contenidos descargables en formato de exclusividad temporal en plataformas de xbox para hacerlo en las plataformas de sony de confirmarse este cambio pues bueno por parte de activision esto podría ser un golpe muy fuerte en la mesa por parte de sony el principal motivo por bueno por el que la comunidad de jugadores está llegando a esta conclusión es que por primera vez el juego ha sido presentado en canales multimedia de sony y luego en los de microsoft como como siempre había sido ocurrido hasta el día de hoy que primero se presentaba en bueno primero no siempre se han presentado en los canales en los canales de microsoft no la verdad es que este dato aunque no confirma el hecho como tal deja algunas dudas al respecto y es que activision habría decidido hacer el cambio quizás por el acercamiento de sony a través del lanzamiento de destiny o quizás porque las ventas de playstation 4 pues están superando con creces a las de xbox one y activision pues estaría viendo que podría sacar una estajada en el bando rival la verdad es que no sabremos nada 100% oficial hasta de tres seguramente que es cuando se presente el juego más profundamente en sociedad y tal vez este día 26 cuando se haga la presentación mundial del juego quien sabe la verdad es que es un rumor que está en la red que los jugadores están la comunidad de jugadores pues está sugiriendo y vamos a ver qué es lo que ocurre a mí sinceramente qué es lo que pienso al respecto que no me gustaría que hubiera ningún tipo de exclusividad temporal que los de veces salieran a la misma vez en ambas plataformas en todas las plataformas incluso en el pc el primer día o sea cuando que sale el día tal pues para todas las plataformas y se acabarían todo este tipo de tonterías no para mí así que gracias a todos por estar ahí de aquí favoritos suscribiros si no lo estáis y nos vemos en la siguiente recordad que por aquí nos dejaré el vídeo de el canal de misterio y atentos porque hoy hay un tema impresionante hasta la próxima chao